Selfie, pa' que yo metes mi foto, pa' que yo metes mi foto. Pa' que yo metes mi foto, pa' que yo metes mi foto, ey, yo, yo, cuando yo ando por la calle piden fotos, publicala y coméntala y compártela, pa' que tú veas con mi sube poco a poco, soy demasiado la y ahora voy por más, y si te duele, búscate una patita pa' que no te duela, eso te pasó por esta línea, bebé, bebé, inventándote películas, inventándote novelas, pa' que comente mi foto, 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 dice, dice. La gente me quiere, la gente me llama, el público me busca, la gente me reclama ¿Por qué estoy pegado? Yo soy sangre cubana, reviento Miami, reviento la jana Voy a caminar que me frene, voy a caminar que me pare Y me voy a tirar un selfie, pa' que comente en las redes sociales Voy a caminar que me frene, voy a caminar que me pare Y me voy a tirar un selfie, pa' que comente en las redes sociales Pa' que comente en mis fotos Pa' que comente en mis fotos Pa' que comente en mis fotos Tira dulce, pa' que comente en mis fotos Y no me traté de parar, que no lo van a conseguir Porque mi público me apoya todo el tiempo Pa' que yo pueda seguir Voy a caminar que me frene, voy a caminar que me pare Y me voy a tirar un selfie, pa' que comente en las redes sociales Voy a caminar que me frene, voy a caminar que me pare Y me voy a tirar un selfie, pa' que comente en las redes sociales Tírate un selfie de donde estamos Explícale a la gente que nosotros no paramos Próximo probablemente en las redes sociales Y me voy a tirar un selfie de donde estamos ¡Aquí y me voy a tirar un selfie! Tírate un video de que estamos